Pá, terminando de configurar. ¿Qué onda? ¿Con este Ausbit? Es lo que hay, pá. ¿Viste cómo es esto? Podría. Verga. Ay, chicho. Tarde. Está bien, mandado. ¿Disfrutas la violencia? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Me sentí un poco mal hace un rato, eh. Así que... La verdad, voy a ver qué onda. Está un poco mareado. Dale. Está medio luna. Estoy haciendo muchas cosas. Intentando configurar cosas del stream, cosas del directo, videos, y mirando cosas, tutoriales, guías. Dale, papi. Destruye a los que se te opongan, invocaré refuerzos. No me salga este, por favor. Los seres vivos son tan... Así que nada, estaba re en una. Sí, sí, estaba mareado. Pero era porque tenía muchas ventanas abiertas, viendo configuraciones, videos. Que miraba una pantalla, y que miraba la otra, y que miraba en un video, y no funcionaba, y abría otra pestaña. Y en una tenía el OBS, el Streamlabs, el video de YouTube, el Twitch, la cuenta. Y me mareé de, me saturé. Y todo el tiempo estar mirando las dos pantallas al mismo tiempo, buscando las cosas, en ninguna de las dos los encontraba. Y me mareé, y dije, no, 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 ahí tengo que cortar, porque si no me hago mierda. Después me hago re mal. Y dije, ok, listo. Hasta acá llegamos. Está offline. No sé si que es 3, viste, pero me mata el cerebro, boludo, y... Es que... Me dio, o sea, yo con la gana de duradía. Sí, pero encima, info mala, info ronia, info que no funciona. Muchas pestañas. Acá, me acodé, recién lo vi. Tenía 3 cromes diferentes abiertos, con 4 ventanas cada una. No, 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 no. Imagínate lo que era encontrar algo entre todo eso, no sé qué dice, boludo. Viste cagada. No, es que chau, chau, chau. Me hace mal. Atacar al segundo, a ver. Ay, mira qué fuerte. Claro. No, no, estoy sincero, eh. Es para irme a dormir, eh. Cuando me hace eso vacía mal, boludo, se me pasó igual, eh. Y prefiero esto. A la larga es muchísimo mejor. Quería poner las donaciones por Mercado Pago, Luis. Porque yo las donaciones las tengo acá, por Paypal. Y vi que otros tienen lo mismo, pero por Mercado Pago. Y encima, como somos nosotros la TAM, muy la TAM, lo tengo que poner por Mercado Pago. También. Entonces, quise hacer la movida y que la cuenta del Mercado Pago, que la tengo que vincular con otra cuenta, otra compañía. Y la alerta, y el Twitch, y la notificación. Y el mensaje, y las cuentas, la otra cuenta, descargarte la aplicación. Y yo no sabía que se podía, yo siempre sabía que era por Paypal. Pero viendo, me metí justo a un directo de un chico de habla hispana, de acá de Argentina. Y vi que tenía el Mercado Pago y dije, hey, bien. Después, no sé cómo poronga será la interacción, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no tengo ni idea, pero... Esto puede ser muy interesante. Los seres vivos son tan frágiles. Para hacer una hermosa cochinada que tengo pensado hacer. No, no, no. Estaba... Ya estaba bien para hacerlo. Lo que pasa es que estaba mirando gente que lo hacía y gente que explicaba como el culo. Gente que hacía un click y ya ponían las cosas y, amigo, no. Acá estás haciendo todo al revés. Como que empezaron por el final. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, claro, pero... No, no lo era. Tus enemigos no tendrán piedad. Tus enemigos no tendrán piedad. Eh, ¿qué están ustedes? ¡De ahí la parte! Ajá. ¡La muerte no nos detendrá! Quiero que me toque este... A ver... Si, boludo, durísimo medio, ¿no? 9, va, 9 Si no me sale el parigosa, valimos Va mal, va pésimo No va mal, va pésimo Haz que sientan puro pavor Al otro ¡Ajá! Se cambiaron los papeles, pésimo, ¿eh? Mirá mi tanquecito, papá Mirá que tanquecito, ¿eh? Patada voladora, Diana ¿Dónde está mi maldito Tarekosa? ¿Está mi maldito Tarekosa? Tarekosa Tarekos ¿Qué onda Dino? Vamos a ver si sale Nos juego el dragón para hacer Dorada Tarigosa 100% No quiero correr el riesgo de que no pase Debes recuperar el poder ¿De qué lado Dorada? ¡Esto! No quiero correr el dragón para hacer Dorada Tarigosa ¡Sin excepción! No quiero correr el dragón para hacer Dorada Tarigosa Los mantendré aquí Atrapados en el hielo No sé si se van invirtiendo Pero todo empieza a tener un poquito de forma ahora ¿Viste? Todo empieza a tener un poquito de sentido Estoy pensando ¿Cuál es la mejor manera Para que esto gane estadísticas? ¿Usar el Sangrevil baboso? Pero puede usar una carta más Debes recuperar el poder Espero que le carga Un escudo divino alto Que lindo ¡ FILIN! Olvidar WAKKAMASHU y RENASER Desenmascaraste su incompetencia ¿Por qué no contratas a alguien? Era débil Toma, tu recompensa Otro soldado para tu lucha ¡Tú no me entiendes! Tampoco es tan rancio lo que estoy haciendo Pero está bien Tu poder ilimitado Tu voluntad inflexible ¡Ay, qué estucio de mierda! No sea malo No sea malo Esto Está teniendo un culo igual con el último lento Bueno, este combo antes se hacía Con Bolshin Porque con Bolshin cambiaba las estadísticas permanentemente Entonces lo que hacías era Comprabas a Bolshin Para cambiar O sea, usabas a Bolshin Para cambiarle las estadísticas a estos dos Y que este tenga 250 de vida Entonces cuando le daba acá Le daba el doble de vuelta Y este iba a quedar con 500 si le pegaba Y se lo volvías a cambiar ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? Necesito que a este forro le de... Este va a ser dorado acá. O acá. No, acá, 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 siempre acá. Y este necesito que le de escudo divino acá. Bueno, ahora tengo dos dragones solo para ver el escudo divino. La probabilidad que le vaya a uno de los dos que quiero es bastante alta. ¡Ay, me sale, me sale, me sale! Porque si él me pega acá, no me lo mata. Bueno, Messi. ¡Ay, qué lindo, papá! ¡Uy, papá! ¡Qué lindo, bebé! Mirá este cochino, jugando javaspine. ¿Tiene usted? Lucio. ¡A tu casa, mono! ¡Ese es de tus jabacines en el culo! Kakaroto, tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. No veo una verga, amigo. ¡Ven, ven, 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 ven. Gracias, papá. Che, no congelé. ¡Soy un virgen! ¡Soy un virgen! Está bien. Toma tu moneda mortal. Toma. No sé qué otra manera le puedo dar saludo a este man. Sigue este camino y la victoria será tuya. Estoy teniendo un culo igual. Estoy teniendo un culo. Estoy teniendo un culo. Claro, me acabo de dar cuenta que a la poeta la tengo que dejar. Sí, yo la vendí a la poeta, pero no la tengo que vender a la poeta. Porque hace que la salud que le da a los otros dragones también le quede permanente. Tal cual. No tengo que vender a la poeta. La tengo que comprar y la tengo que dejar. Qué mucho no me interesa el Ubrade. Para el Titus. El Ubrade es para el Titus, eh. Esta bendición fortaleceré a los nuestros. Esta bendición fortaleceré a los nuestros. Están todos jugando demonios. Eh, ¿por qué yo estoy jugando demonios? Ah, no, dragones. Esta re fuerte. No, no, este es el de recién. Y le tengo que dar, boludo. Porque que me dé 20 puntos. Esta mesa es una verga, ¿no? Uno, cinco, dos, tres, cuatro, tres. Dale, mono. Hay un par. Lo ideal es que me toque este vago. No tiren mucho hechizo, pero este, al que sea, bastante vida. Tiene que tener por lo menos 10. Álzate y goza de tu forma pura. Dale. Dale. No lo mato. Pero se está comiendo el tanquecito. Se comió todo el tanquecito, eh. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Ese ha probado el poder del amo. ¿Por qué no contratas a alguien? Creo que era una buena mesa. Bingo. 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 Antes era una cochinada, ¿ven? Porque yo antes cambiaba las estadísticas con Bolshin y esto tenía 1.099 de vida. Entonces esto activaba dos veces, esto dos veces y daba 1.000 de vida cuatro veces esto. Si le caían acá, después les volvía a cambiar la vida y esto tenía capaz de 3.000, 4.000 de vida. Y volvía a hacer el mismo efecto hasta que se rompía tanto que creo que han llegado a volver a cero la vida. Volvía a 1 o algo así. Esto la cagué en vender la poetisa. La poetisa no la tendría que haber vendido. Bueno, un poco de mala suerte no me venía mal, ¿no? No, porque la verdad que le estaban cayendo todos los bufos. Ah, sí. Con Brukamp. Lo pones primero y empezás a piscar el ataque a los perros. Claro. ¿Ya? Sí, con Brukamp se rompía también. Sí, se bugeaba. Desenmascaraste su incompetencia. Lo vale o no lo vale? O voy a hacer un cochino. Para esto no lo vale. Qué problema ahora, ¿no? Esto, pará, esto vuela. Pero pará, yo tengo que meter esto. Y no sé si me conviene meter estos boludos, ¿eh? Tal vez puedo meter uno. Ese esbirro es más impresionante que muchos. Para que me haga dorado a este o a este y dejo el de renacer. Sigue este camino y la victoria será tuya. Eh, nada. Mirá este hijo de puta. Dios, mirá como, mirá como. Sucio de mierda. Mirá, mirá que sucio que sos. Asqueroso. Mirá, mirá lo que ha hecho este tipo, boludo. Pero esto es de cochino. Esto es un rancio. Esto es un rancio, boludo. Esto no se hace. Esto no se hace, gente. Esto no se hace. Eric de bullying. Da la concha a tu hermana. Eso de cochino de generado. Eso no se hace. No. Caca. No hagan eso en sus casas, ¿eh? 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 Gracias.